¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy, continuando con la temática que he venido haciendo últimamente, voy a entrevistar, voy a hacerle unas preguntas a una persona que a lo mejor ustedes ya conocen, han escuchado alguna vez de ella. Él es una persona que se encarga de barrer las calles y él es el señor José Batero, ¿no? Estamos aquí con él, vine aquí a interrumpirlo en sus labores matutinas. Hola, hola. ¿Qué más, José? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, bien, bien, gracias a Dios. Bien, aquí ya empezando labores. Le hice madrugar. Me hice madrugar, no mentiras, yo estaba trabajando, de hecho, yo hoy tenía que trabajar. Escribí a las cinco y media de la mañana. Sí, 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 confirmo. Yo tenía que madrugar hoy a trabajar, pero yo dije que no podía trabajar por hacer este video realmente. Pero bueno, ¿cómo estás, José? Bien, adiós, bien, gracias. Mi primera pregunta para ti es, ¿hace cuánto trabajas en esto? Bueno, aquí en este momento llevo tres años acá, en esta empresa de aseo. Tres años. Ah, pero bueno, no llevas tanto, digámoslo así. ¿Y antes trabajabas en otra empresa de aseo o cómo hacías? No, pintura, construcción, trabajaba de mensajero, trabajé de carpintería. Bueno, cosas así en restaurantes, en hartas cosas, o sea, multifacético. Ah, ok, pero bueno, cool. ¿Por qué decidiste tomar este empleo? Ah, bueno, que estaba sin trabajo, entonces estaba buscando, pasando las de vida y no me llamaban. Entonces estaba un día, sí tenía trabajo, un día no. Entonces vi la convocatoria y mandé la hoja de vida. Pues había harta gente de mí, pero pues gracias a Dios pasé y me recibieron e entré. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta, bueno, en lo personal, porque hay muchas cosas que no. Personalmente me gusta, digamos, que estoy contribuyendo al medio ambiente, a ver bonita mi ciudad, porque pues, a ver hermoso el barrio, la ciudad, de que uno deje, llega una parte bien sucia, digamos así, y después uno a la limpia y voltea y ve todo limpio, entonces uno se siente tan chévere, se ve bonita la ciudad así. ¿Se siente esa satisfacción de ver la ciudad limpia? Y de contribuir al medio ambiente en el caso de que, pues, menos residuos en las alcantarillas, menos contaminación a las aguas, menos animales muertos, digamos, por colillas de cigarrillo, porque lastimosamente muchas veces comen las colillas y mueren por el veneno de las colillas, menos plástico, digamos, a nuestros canales de agua, taponamientos de alcantarillas, bueno, un poco de cosas. Entonces, como la satisfacción de contribuir un poquito al medio ambiente en ese sentido, ¿no? Qué interesante y que, la verdad, qué bonita labor, ¿no? En serio, a mí me parece bien bonita. Y, pues, lo que no me gusta, lo que no me gusta a veces es como que el trato de la gente, digamos, no todo el mundo, pero hay gente que se cree más que otros, a veces lo miran feo a uno o no lo saludan, yo a veces saludo a todo el mundo, y la gente a veces no lo saluda, o pasa gente y dice, ah, si usted quiere ser alguien en la vida, estudie, porque si no sé qué ha sido alguien como ese muchacho y le pasan delante uno, entonces uno se siente como que... O sea, que hay gente que también estudia y está barriendo casi, o sea, no quiere decir que no sea un trabajo digno, es un trabajo digno como todos, todo trabajo tiene su esfuerzo y es digno, lo que pasa es que a veces porque uno no barriendo piensa que uno también es igual a la basura, y eso no es así, porque el trabajo en otro es muy importante, aunque no lo crean. No, es muy importante, y hay gente, o sea, es digno, es un trabajo honesto, usted no está quitando nada a nadie, usted no está haciendo algo malo, usted no se está aprovechando a los demás. Y también las patonías, la soleada, porque el sol no me gusta, me gustan los días así, que está... Este día es bonito, yo soy topógrafo, y yo también tengo que estar como debajo del sol, y el sol la verdad a mí no me gusta y me gustan los días así nulados. Bueno, otra pregunta, ¿qué es lo más extraño que has encontrado barriendo las calles? Pues extraño, no tanto, bueno, que uno no estaba tan acostumbrado, pero pues no es que sea extraño, pues he encontrado esqueletos de animales, gatos muertos, perros muertos, pájaros muertos, no sé, cosas así que uno no ve casi siempre, pero pues sí, como que al principio sí, cuando me tocaba que encontrara entre los canecas de la basura a los perros ahí metidos muertos, y uno iba a sacar y... Pero pues, o sea, sí, pero ya uno ya se acostumbra porque a veces toca hacer eso. ¿Eso? ¿Como que eso? ¿O qué más? ¿No? Ah, bueno, ¿y qué es el tipo de cosas que más encuentras? ¿Qué es el tipo de basura que más encuentra en la calle uno? Uy, yo voy a hacer un video de las cuatro cosas que más me encuentro. ¿Sí? Ya le tengo planeado hace días, la que más que me toca evitarlo, pero sí, lo que más uno, lastimosamente, lo que más encuentra uno, Bueno, ahorita por la pandemia, lastimosamente los tapabocas. Es increíble como por todo lado los encuentran colgados en los árboles, en los pastos, en las alcantarillas, en todo lado tirados. Eso es una... Encima de las ventanas encuentran muchos tapabocas. Lo segundo, mucho plástico. Demasiado, botellas, plásticos, bolsas. Es lo que más se bota, plástico. Todos los vasitos de los tintos, de todo eso. O sea, plástico. Y digamos, usted, o bueno, no sé, su merce solo se encarga de barrer y echarlo en la bolsa, pero digamos, ¿hay alguna persona que se encargue de ese reciclaje? No, no, lastimos. No, es que ya la gente pasa reciclando la basura domiciliaria y todo, pero digamos esto que es de barrio esa parte, no es de la basura domiciliaria. Entonces estas bolsas nadie... Lo malo no la rompo, o sea, no porque ya es lo que uno encuentra en la calle barriendo y ahorita pasa al otro carro, los lleva y eso ya se pierde, ahí no se recicla. No se recicla. Eso ya se bota allá y queda perdido. O sea, no hay una reutilización de esas cosas. O sea... Eso es lo que más... Bueno, lo que me encuentro es plástico, me encuentro mucho caca de perro. Uy, sí. Es lo que más me encuentro a veces en varios. Y colillas de cigarrillo. Es lo más tenaz. Y además tenaz que la gente piensa, ah, no, eso porque las tiran porque es una colillita y no simplemente. Pero hay partes en frente de una casa donde no encuentras hasta 200 colillas al frente de alguien que fuma y las deja ahí. Sí. Y uno le dice, bueno, pues al menos las echan en un tarrito o algo. Porque es que cada colilla que cae al agua o se va a cantarillas... Eso contamina demasiado. Una colilla de cigarrillo son 50 litros de agua contaminadas. Sí. Una colilla. Y a diario en Bogotá se botan 8 millones de colillas al piso. Uy, qué... Sino que la gente piensa, no, eso no se ve, pero son 8 millones de colillas, imagínense cuánto es eso. Eso es demasiado. ¿Cuántas horas al día trabajas tú? 8 horas, pero hace 8, 8, 9 horas, pero un promedio 8 horas. 8 horas, bueno, tampoco digamos que te negrean, digamos, de más de 9 horas, 10 horas. No, no, pues entro a las 5 y media, 5 y cuarto, 5 y 20. A las 5 y media ya estoy en el sitio, depende de donde sea donde me tengo que caminar. Sí. Ya a las 6 estoy haciendo mi función y a las 2 ya voy acabando la ruta. O sea, me da una ruta específica y entonces igual tengo que terminarla. Ah, bueno, cool, digamos que su Mercedes se ocupa temprano, ¿no? A las 2 de la tarde, 3 ya está, digamos, en su casa, ¿sí? Sí. Qué pena esta pregunta, ¿cuánto ganas? El mínimo, el salario. El mínimo. El salario mínimo, ok. Por lo menos en días de lluvia, cuando está cayendo, pues, un aguacero, ¿cómo hacen ustedes? Nos toca seguir trabajando. Les toca seguir trabajando. Y aquí la maleta lleva la hora. Ah, ya es como un impermeable. Sí, lleva el impermeable y las botas plásticas. Bueno, no traje las botas, porque a veces, porque eso pesa mucho y me va a la mamera. Pero sí, llevo el impermeable y nos toca seguir trabajando así, lloviendo. Ah, ok. ¿A su merce personalmente le molesta o le incomoda cuando usted ve personas tirando basura a la calle? Sí, claro. Sino que lo que pasa es que Colombia, o nosotros como cultura no tenemos, digamos, no le dice a alguien de buena gana algo y la gente se rebota, o sea, pelea, que no sea metido, que no sea sapo, que tal cosa. Por ejemplo, en mi caso, un ejemplo, hay una cuadra que yo hice un videito que, sin mentirle, media cuadra, más de 100 cacas de perros y regadas, que uno dice, uy, qué porquería. Y yo pensaba al principio que eran perros callejeros, dije, uy, se vienen acá. Y yo no vi ningún perro callejero, lo devolví, estaba igual, la limpié. Y después llegué, y un día llegaron tres pitbulls ahí, hicieron el este y yo acabando de limpiar. Y pensé que era callejero, y volteó un señor del frente y los entró, y no recogió, y se entró. Entonces a él le habían llamado la atención y el cucho amenazó a los vecinos, ah, les va a dar machete, que no sean sapos, que la calle es libre, que se paga aceo. Entonces uno dice, la gente se rebote, entonces a veces uno no puede decirle otra cosa porque de pronto lo están peleando con la gente. Sí, no, y hay mucha gente muy atravesada. Muy intolerante. Yo lo entiendo, y muy intolerante, sí, yo lo entiendo. ¿Te sientes orgulloso de tu profesión? Pues de mi trabajo sí me siento orgulloso. Yo sé que después llegaré a hacer otra cosa, pero digamos, es que lo que llego es que toda la cosa que usted haga, sea lo que sea, mientras va escalando, progresando, hay que hacerlo con amor y con orgullo. Porque después usted llega a otro lado. Porque si usted va a hacer cualquier trabajo, con rabia, como me tocó porque no hay más, va a trabajar sin ganas, sin amor, sin motivos, y va a hacer las cosas porque le pagan y ya, pero no porque se sienta bien. Entonces creo que me siento orgulloso primero porque estoy contribuyendo al medio ambiente, porque ahorita el planeta está tenaz, tanta contaminación, cambio climático, el ver mi ciudad, a veces sucia que la gente no tiene propiedad de su ciudad, y pues es incómodo. O sea, es como si no se amara a su ciudad. Hace falta ese sentido de pertenencia. Yo siempre he dicho, Bogotá es de todos, pero no es de nadie. Porque aquí viene todo el mundo, y rompe, daña, destruye, y no le importa eso, para eso se paga eso, no sé qué. Dañan, grafitean, dañan el patrimonio cultural, dañan una caneca, por ejemplo, la rompen, que por rabia por el gobierno, por molestar, dañan, las queman, las de plástico, y las canecas que pusieron de acero en oxidable, cada caneca vale 4 millones, la apuesta. La rompen, ¿a quién le sacan esa plata? Pues a nosotros. O sea, a los impuestos, en los residuos. Entonces, y además, pues es horrible, era una caneca toda desbaratada, toda rota, y no sé, no, pues la gente, es que la gente no, o sea, no cuida su ciudad, y no se, como que no se apropia de eso, ¿no? Nada más, o sea, no tiene identidad por su ciudad. Sí. Entonces, por eso, se volvió a mirar una frase que yo digo, que es, vamos a almosear nuestra ciudad, pero también a limpiar los corazones, viene a sacar la basura del corazón, porque la gente está tan llena de basura en su, en su interior, en su vida, que es lo que le bota a la gente, le bota a la ciudad. Si usted no tiene buenas cosas, lo queda, si usted tiene basura en su corazón, va y la bota en cualquier lado, y la tira a todo el mundo. Entonces, a veces hay gente que me sale, ah, que para eso pago, mire que los residuos caros, y no me barren bien, que mire las colillas, y juegues tantos, y uno, sí señor, o sea, como que un ese, y digo, pues Mercedes, yo también pago impuesta, a mí también me llegan los residuos, yo no tengo la culpa, y ya, pues uno cumple con su labor, entonces son cositas que la gente no tiene, como esa conciencia, cultura por su ciudad, no aman su entorno, y pues, nos falta eso. Ok, bueno, ahorita te haría como, más videos, más preguntas, pero acerca de tu condición como influencer, ¿no? Entonces, por si no saben, pues José hace, hace videos también, él mueve más, mucho más Instagram, y tiene como, pues un montón de seguidores, yo ya les dejé su Instagram ahí, los voy a dejar igualmente ahí abajo, su Instagram, para que lo sigan, y próximamente, haré un video en el canal de él, con José, ¿no? Y bueno, digamos, en ese sentido, tú, ¿cómo, o sea, qué te motivó a empezar a hacer videos, de tu trabajo diario, y a publicar lo que, lo que hacías? Bueno, ya llevaba tiempos, ya haciendo cosas, como todo el mundo, en su YouTube, se estaban poniendo cosas personales, sí, pero a mí me gusta poner muchas cosas de motivación, de animar a la gente, de darles esperanza, cosas de, positivas, sí, entonces, cuando entré a trabajar acá, estaba contenta, y empecé como a tomar fotos de mi trabajo, hacer cosas, y yo publicaba una que otra foto, veía que la gente le daba me gusta, sí, pero, no ponía mucho cuidado, entonces, cuando empezó, yo empecé a motivar a la gente, y cuando empezó lo de la pandemia, vi que la gente estaba desesperada, se quejaba, vi mucha gente triste, quejándose encerrados, llorando, aumentaron las tasas de llamadas, a las líneas de suicidio, de desesperación, de salud mental, entonces, yo dije, la gente necesita como un mensaje de ánimo, de esperanza, porque, sí, entonces, yo empecé como a hacerme videos en la mañana, antes de trabajar, bueno, buenos días, espero que estén bien, ánimo, yo estoy aquí trabajando en medio de todo esto, pero, pues, tranquilos, todo estar bien, y como, confían en Dios, entonces, empecé a hacer como videos corticos, diez minutos, como motivando a la gente, y eso le empezó a gustar a la gente, porque, sí, entonces, ya, empecé a poner cosas del trabajo, tener la inconsciencia de esto, me encontré eso, entonces, eso como que lo combiné con la parte, de tu trabajo, espiritual, con la parte, digamos, de la persona como tal, combinando que, digamos, dignificar los trabajos, que, que, digamos, valorar y hacer las cosas con amor, que no sé qué, entonces, combiné todo eso, y ahí empezó como ese, ese boom, hasta que, pues, ya se hizo viral por las noticias, y, y eso fue ya como que hizo, querido ser, ya todo el mundo empezó como a hacer más viral, lo que estaba haciendo, pero ya llevaba tiempo haciendo cositas. Bueno, yo te iba a preguntar, digamos, que tú como influencer, qué quieres aportar a la sociedad, pero creo que me acabas de responder eso, ¿no?, motivar a las personas, me has hablado del medio ambiente, veo que eres bien ambientalista, y, y qué bacano, la verdad, yo espero que después puedas dedicarte más, a hacer algo de esa labor ambiental, ¿no?, porque se ve que tienes el amor hacia eso, al medio ambiente. Hay varias cosas, lo que pasa es que la palabra influencer, entre comillas, está mal, mal, hecha, mal dicha, sí, porque vemos los influencers ahora que ponen un poco payasadas o bobas, y se vuelven virales y ganan un montón de plata, el man que se puso los senos, o sea, son cosas que no aportan, hay gente que sí, pero digamos el man que si una apuesta y si son los senos, dañando su salud, digamos una enfermedad, una vaina que es peligrosa, de pronto un accidente, algo, y, pero, ¿qué le aportó a la gente? O sea, pocos seguidores y no aportaron nada. Yo siento que son, o sea, siguen siendo influencers, pero, no aportan nada a la sociedad. Eso es a lo que me refiero, es que influencian a una persona que aporta algo positivo y que lleva a la gente a hacer algo, una causa, entonces, digamos, yo no, digamos, desde mi punto de vista, si yo estoy haciendo esto, que yo lleve a la gente, digamos, a tener paz, a cambiar su corazón, digamos, a sacar el odio, a perdonar, amar su ciudad, o sea, a influenciarlos a cosas positivas, sí, a influenciarlos de que mantengamos limpio nuestro entorno, a que nos aportemos de la ciudad, a que perdonemos al vecino que me sale echando un madrazo, entonces yo a veces me pasan cosas, digo, uy, me pasó tal cosa, pero yo le voy a responder con una sonrisa a tal persona, entonces le cambié el, entonces la gente, uy, sí, yo a veces responde mal genio y exploto, entonces la gente empieza, no, esto me llegó al corazón, hay testimonios de gente que me dice, vea, yo tengo plata, tengo esto, me esquíen de otros países, tengo de todo, pero no tengo lo que usted tiene, que es tranquilidad, que es una sonrisa en medio de la crisis, y me ha escrito gente, yo pensaba suicidarme, y abrí el celular y encontré una foto suya, una sonrisa y un mensaje, y eso cambió mi vida, entonces, el poder aportar esperanza, el poder aportar un poco de vida, un poco de aliento, el poder aportar a la gente que sonría, aportar a la gente un poco de fe, y que valoremos en cada trabajo, no importa el que haga, que lo hagamos con cariño, yo creo que ya hice mucho. Ok, que bien, y, ¿te ha pasado que te, que te reconocen en la calle, como que la gente te dice, ah, mira, el esco se va a tener. Es chistoso, sí, después de eso sí, varias veces, pero es chistoso, porque yo soy muy relajado, y a mí eso no me, o sea, no me ilumbre, yo como que me achanto, yo soy muy sencillo, yo salgo, ah, usted, le va a pena. no es tanto pena, pero yo soy muy normalito, o sea, entonces, a mí la fama no es que me mate, entonces, cuando sale alguien, yo a veces de mi trabajo, ni nadie sabe lo que hago, ni les cuento nada, yo soy normal, y cuando salgo a eso, yo paso normal, salgo a la gente, no me reconocen, pero cuando alguien me reconoce, yo, ese es como que, no, bueno, tía, es normal, pero si hay gente que me dice, ay, ¿cómo estás? y ya me daba un día, me dijo un señor, ¿qué ojo sé cómo está yo? y yo, ay, señor, ya me vio, ya me servó, y me sacó un juguito, no, que miren, y yo, así como que, y yo, ¿cómo sabe mi nombre? Pues claro, si lo vi en toda hora, y yo, entonces, hay gente que me saluda, que muy amable, que gracias, y entonces, hay gente muy bien, y si hay gente, la pasada me encontré un muchacho, ay, usted es el que sale en Instagram, venga, regálame una foto, y yo, o sea, es chistoso, pero va a ser bonito, porque siente como el cariño a la gente, y me dice, bueno, o quieren hacer algo, es que sean ustedes tan sencillos, no se dejen de ilumbrar, porque la fama, porque a veces entran en el orgullo, y la soberbia, y eso no, eso no sirve, sea usted, eso es lo que lo hace usted auténtico, y la gente lo va a seguir por eso, porque si usted se le sube el ego, y una vez me escribió un muchacho en las redes, hablando de eso, y me escribió algo bonito, y yo le contesté, y me dijo, que chévere, y el chino se emocionó, y me dijo, ay, me contestó, que emociono, no lo puedo creer, porque él decía, nunca me contestan, nunca contestan a la gente, y yo, si, eso me he dado cuenta, y los hijos nunca le dan, ni me gusta, ni interactúa con la gente, hay mucha gente que, incluso a mí me ha pasado, como que, me escriben, y pues yo respondo, yo la verdad en este momento, le respondo a todas las personas, que me escriben, y es como, ay, hola, me respondiste, y yo como que, pues normal, a mí no me parece algo diferente, algo raro, porque hay mucha gente que describe, y nunca le contestan, entonces, eso es como, valorar a las personas, si, a la gente que te sigue, entonces, es como dar el valor a las personas, si, bueno, ya lo oyeron muchachos, de verdad que, José, muchas gracias por esta entrevista, espero prontamente, estarte, ayudando en tu canal, haciendo cosas más interesantes, más chéveres, pero bueno, ya lo vieron muchachos, muchísimas gracias por ver esto, y, les voy a dejar las redes sociales de José, y obviamente su canal de YouTube, para que vayan y se suscriban, listo, muchísimas gracias por ver este video, y cuídese, chao, bye.